Bienvenidos chicos y chicas del mundo de Onatierroos Como podéis ver, hoy voy a hablar de una parte importante nueva abierta Se llama Conquestia Reborn ¿Vale? He buscado información puesto que todavía me quedan 22 horas para poder empezar a jugarla Y os la grabaré en la partida que hagamos nosotros, ¿vale? Pero vamos a hablar un poco por encima de qué es Y luego, más adelante, os voy a enseñar una foto de cómo se sitúa el mapa Qué es los elementos que hay dentro del mapa para quienes todavía no hayamos jugado, ¿vale? Y veremos un poquito Pero antes de esto, quiero mencionar Que acabo de llevar un sorteo a cabo de una tarjeta Play Store de 15 euros O más o menos unos 15 dólares para que os hagáis cuenta a las personas latinoamericanas En el cual tenéis que darle a Me Gusta a este vídeo Comentar el vídeo de si os ha gustado, qué pensáis sobre la información Y estar suscritos al canal Si cumplís esos tres requisitos Haré más adelante No sé cuánto durará el evento Yo os iré avisando con los vídeos ¿Vale? Haré un sorteo grabado Para que se vea quién le toca Y ya me intentaré poner en contacto con esa persona ¿Vale? Cosa que recordar Que os lo comentaré más adelante No os preocupéis Así que Chicos Sin más dilación Seguimos con Conquestia Ya habéis oído todo lo que tenéis que oír Así que vamos Conquestia se va a basar Para lo que yo he estado viendo Es una versión de LOL Del Leo Legend ¿Vale? Literalmente Pero con castillos Y torres de ataque ¿Vale? En el Leo Legend acordaros que tenéis que reventar torres Para llegar a la torre de suya A la de su territorio Y de destrozarla Pues Conquestia Se basa en Atrapar ciertas torres Como la de misiles La del laser La de la catapulta Para ir haciendo daño Al enemigo ¿Vale? Y atacando sus otras torres Para protegerte O O dejar que ataquen Ya enseñaré las torres Que tengo fotografías Mientras Vamos a dar explicación a todo esto Lo que dice el juego sobre ello ¿Vale? Habla que Al comienzo de una temporada Conquestia Se pueden alistar Tres alianzas de cada reino Con mejor resultado En la última guerra civil Muy bien Nosotros hemos quedado segundos Ya os lo enseñaré ahora Así que nosotros estamos dentro Cada temporada Tendrá cuatro equipos participantes Que se enfrentarán entre sí En dos rondas La primera ronda Consiste en dos enfrentamientos aleatorios De uno contra uno La segunda ronda Se divide En una batalla entre vencedores Y otra Entre perdedores De la primera ronda Cada ronda Se juegan dos mitades Por lo que he entendido Las dos mitades Estas son Hora y media Cada mitad ¿Vale? O sea Tres horas de partida Por lo que he entendido En la primera Con lo cual Ahora vamos aquí Os puedo decir Que me Bueno ahora voy Os puedo decir Que me parece Curioso Que nos quieran hacer Unas batallitas Guays ¿Vale? Así que Nos vamos aquí Que aquí te lo explican En plan Como lo voy a hacer En Drangon Conquestia Enfréntate a rivales Más poderosos De cada servidor Destruye el castillo Principal enemigo Y obten la victoria En este mágico Campo de batalla Solo puedes dañar El castillo principal Con los siguientes métodos Desde las estructuras Y catapultas De Conquestia Destruyendo la ciudad De un oponente Y o Eliminando monstruos Dentro de Conquestia Estructuras de Conquestia Conquestia está dividida En varias áreas Cada una de las cuales Contiene una estructura principal Al ocupar esta estructura Recibirás sus bonificaciones Hazte con todas las Que puedas ir Y destruye Todos los cañones mágicos Estos no pueden ser ocupados Para conseguir Una ventaja fundamental En la guerra Muy bien Aquí te ponen Unas cuantas ¿Vale? Cañón mágico Catapulta Ara del viajero Misil automata Muy bien Y Destruyes el cañón mágico Y tienes que ocupar Los demás Muy bien Formato de Conquestia Cada torneo de Conquestia Consta de cuatro alianzas Con dos rondas De batallas En cada ronda Se enfrentará una alianza Entre una a otra Dividida en dos tiempos De tres horas Como máximo cada uno En las rondas Se jugarán Un lazo de tiempo De veinticuatro horas O sea Mañana nos tocará Pegarnos a nosotros ¿Vale? La aplicación Me parece bien Vamos a ello Premios de Conquestia Al final de cada ronda Se enviarán los botines de guerra Según los puntos Que haya conseguido Cada comandante Una vez termine la temporada También se enviará El denominado Tesoro de Conquestia En base de los puntos finales Y puesto de la alianza En la clasificación En este momento Todos los miembros Podrán pujar Por diferentes recompensas En la subasta del tesoro Ahora vamos a eso ¿Vale? A la subasta del tesoro Que es una cosa Una parte mala Que hay ¿Vale? Naves de Conquestia No están Tenemos donaciones No porque todavía No hemos hecho nada Historial tampoco ¿Vale? Aquí es para que Esos tres son Las naves que tenéis Para luchar Las donaciones Que se han recibido Y el historial Por el que jugáis Bueno Ahora vamos ¿Cuadrante? No porque todavía No hemos empezado Botines de guerra Lo que ha comentado Hay cuatro Aquí hay cuatro botines Cada uno Por ejemplo El doradito No me acuerdo Ah no Tengo que abrir aquí Perdón Lo podéis ver El verde Y el azul Son para piezas Tanto moradas en verde Y doradas en azul De almas ferales El morado Y el oro Son para el licor líquido Y la piedra Esa preciosa Para los equipos Tanto épicos Como supremos Esos ¿Vale? De el comandante Igual que te dice Cuanto más puntos consiga Bueno Deja la ronda Sin límite máximo Eso es lo que me queda De todo lo que he leído Al final Cada ronda Recibieran puntos Y premios adicionales En función de la clasificación Por Puntos dentro De tu propia lencia Además la alianza Que se lleve la victoria Recibiera muchos más puntos Que la alianza derrotada Deberán contener Al menos una Una carta De la misma calidad Que el botín La que leas De las otras dos cartas Será aleatoria Siendo más probable Recibir cartas mejores Cuanto mayor sea El nivel del botín O sea Según las que haya Una de ellas Es uno de estos Y otra Pues será otro del otro ¿Vale? De cualquier otra cosa Que quiera andarnos Muy bien Tesoro conquistia Aquí no aparece ¿Vale? Pero no he conseguido La foto Pero sé que es Lo mismo que el anterior Pero son botines ¿Vale? Para pujar Hasta ahí Os tengo que comentar Que se va a ir ¿Cómo se dice esto? Perdón Pujando Durante Me parece un día o dos O tiene hasta cinco pujas Con diamantes Tienes tesoro glorioso Y tesoro superior Según donde quieras coger Y se va a basar en eso En ir echando diamantes Y viendo a ver si lo consigues Mi consejo Intentarlo el último día Puesto que los diamantes Que vayáis echando No se recuperan Es un gasto Masificado de diamantes Para conseguir premios buenos Y mi consejo Para vosotros es Gastarlo El último momento Los últimos tres minutos Dos Uno Donde no puedan haceros Nada ¿Vale? Muy bien Pues ya que Os he explicado Esto así por encima De conquistia ¿Ven? Registro No tenemos Me voy a salir fuera Chicos ¿Vale? Y me voy a venir aquí Vamos a ver ¿Vale? Y aquí este es el mapa ¿Vale? A ver si puedo Darme un minutito Rotación apagada No Ahora ¿Vale? Como podéis ver Yo lo he cogido De varios sitios El mapa A ver si me deja abrirlo ¿Vale? Mira lo podéis ver Podemos ver Varias cosas A ver voy a empezar Aquí mira Es que tengo muchas ¿Vale? El mapa Que supuestamente Sería el nuestro El azul ¿Vale? Hay un encantamiento De guerra Los cañones Que dice ello Y aquí Donde está Esto de aquí Que es nuestro También porque lo he cogido De un chaval Está la Torre mágica Que tenemos que proteger ¿Vale? Luego está Esto es el Castillo principal El tuyo En el que vas Recibiendo puntos Y te van Atacando Con el cañón Mágico Que es lo que Hace daño ¿Vale? Y aquí El lado enemigo Que es igual También os digo Que las partes En las que están De colores Esas que se han ido Ocupando Y consiguiendo O he ido Eliminando Unas cosas Y otras ¿Vale? Los teleport Ahora explicaré Que por ejemplo El cañón Mágico Enemigo ¿Vale? Te hace un daño Cada minuto ¿Vale? Y hay que reducir Sus puntos de defensa Aquí El chaval Que me pasó Esta información Pues Ya estaban Ganando casi Conquistia Con lo cual Está bastante curioso Luego aquí Como podéis ver Es el El historial ¿No? Tengo más ¿Vale? La parte norte Donde está el misil El tal Perdón Y aquí De la alianza Kaos Que fue quien me lo mandó El altar De teleportación ¿Vale? El que ponía ahí El altar De no sé qué En el juego Bueno, nosotros No lo traducimos De otra manera Vale Esto dice Que cuantra más Ocupas Más posibles De Movimiento Tienes ¿Vale? Más cartas Porque recordar Que yo me he informado Joder, perdona Se me sale Yo me he informado Y te dan Dos cartas Y Agua 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 del pozo No infinita Pero una gran capacidad Más de lo que nosotros Tenemos Para poder Pegarnos entre castillos Pegarnos con los otros ¿Vale? Es curioso saberlo Y Nos vamos al siguiente Que es el El altar encantado ¿Vale? Que es el que da Poder Para de los ataques En este caso Un 400 Una vez conquistado Ha recibido bastante daño Por lo que se ve aquí Pero mantienen unos 400 puntos Más ¿Vale? Bien Nos vamos Al Al cañón de misiles ¿Vale? Al misil mágico Que hace daño Durante 0,5 Minutos O sea Cada 30 segundos Pega un disparo Muy bien Y Hace 300 Está bastante bien Hay que reducir La defensa de puntos Para protegerlo ¿Vale? Le puedes proteger Con 5 tropas Muy bien Y aquí están Las catapultas Que hacen A ver Las catapultas Se producen Catapultas Bueno Producen catapultas Cada 5 minutos Y atacan Al castillo principal Del enemigo ¿Vale? Cada 5 minutos Dan una catapulta Que dispare Muy bien El castillo otra vez ¿Vale? Colocación De 50 minutos Tal Bueno Y el enemigo Atacarle directamente No se puede Así que con lo cual Es A base de conseguir Castillos Tal Y Bichos Que atacando Bichos en el mapa Que son los Goblins Opulentos O algo así Se llamaban Le hace 16 O sea Que No sé Cómo serán Las posibilidades De ataque Si son Infinitas O son las que tengamos Predefinidas Nosotros ¿Vale? Pero bueno Hasta aquí Más o menos Es la explicación Que os puedo dar Hasta que no lo jueguen No sé más Mi consejo Chicos Quienes vayáis a jugarlo Intentar hacer una Una estrategia A ver Yo no tengo una estrategia Fija ahora mismo Porque es la primera vez Que voy a jugar Lo he estado viendo Estaba cuadrando Información También lo hablo Para los chicos De mi alianza Que van a ver este vídeo Ya os contaré A vosotros Por chat La estrategia Que vamos a seguir Pero la estrategia Que yo les doy A todo el mundo Es Ocupar los edificios Lo más rápido posible Eliminar al enemigo O hacer equipos Tanto de ataque Como defensa Los que vayan a defender De edificios Como los que vayan a atacar Y encargado Y encargaros Completamente De intentar eliminar Sus misiles mágicos ¿Veis sus misiles mágicos? Sus cañones mágicos Esos de ahí De la barrita larga Que son los del láser Y son los que os pueden Hacer daño De verdad Y intentar dominar Al enemigo A base de estrategia Y pensamiento Lógico Chicos Pensar primero Qué vais a hacer Y cómo hacerlo Porque si no Está jodido Ya os lo digo yo Así que bueno Yo creo que ya hemos hecho Un recomendatorio Bastante largo Chicos Se va a acabar el vídeo Ya Así que recordaros Sorteo Tarjeta Play Store 15 euros ¿Vale? Darle a me gusta Comentar el canal Comentar el vídeo Y estar suscrito al canal Tres opciones ¿Vale? Así que No os voy a decir Cuando va a terminar Porque quiero ver Vuestro afán ¿Vale? Quiero ver vuestro afán Por conseguir esa tarjeta A todo el mundo Y ver que lo consigue Mas y si que chicos Un saludito Y nos vemos En el siguiente capítulo De Magic Rus